¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, y es que amigos, Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta ayer a Melcharlo en la pelea estelar de esta noche. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl El Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a su rival. Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan al Canelo. Si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Cracks, si ustedes quieren ver esta pelea en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguna pelea en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Sabadito, sábado de Vox, y en esta ocasión amigos, tendremos la pelea estelar de esta noche, ya que el mexicano, el jalisciense, Saúl El Canelo Álvarez, se enfrenta ayer a Melcharlo en la pelea estelar. Así es amigos, tremenda pelea de Vox tendremos, y es que amigos, el mexicano, Saúl, regresa al ring, regresa al ring, después de algunos meses de inactividad y bueno. Amigos, por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez. El Canelo, como recordaremos, viene de enfrentarse hace algunos meses, para ser exactos en mayo de este año, viene de enfrentarse a John Raider, en su tierra natal, en Guadalajara, Jalisco, en el Estadio Akron. Así es amigos, en esta ocasión, vaya que le fue bastante bien al jalisciense, y es que en el round número 6, el Canelo, mandó a la lona a su rival, pero esta pelea se fue expandiendo, hasta llegar al round número 12, donde al final, los jueces tomaron la decisión unánime, de darle la victoria al jalisciense, a Saúl y bueno. En esta ocasión amigos, contra Yeramel Charlo, buscará hacer lo mismo, buscará noquearlo mucho antes, también buscará conseguir otro cinturón. Amigos, esta pelea estelar entre Saúl El Canelo Álvarez y Yeramel Charlo, se va a llevar a cabo este sábado 30 de septiembre, y dará inicio por ahí de las 9, 10 de la noche, recuerden tiempo de México, en bastante buen horario, para que no tengas excusas y no te la pierdas. Y bueno amigos, la pelea estelar entre Saúl El Canelo Álvarez y Yeramel Charlo, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea de Vox, la podrán ver por la señal de Azteca Deportes, va por la señal de Vox Azteca, que viene siendo el canal 13, o el canal de Azteca 7, también la podrán ver por sábados de Vox, que viene siendo el canal 5, y como ya se los dije, dará inicio por ahí de las 9 de la noche, para que ustedes la vayan poniendo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyar este video dejando su buen like, si ustedes creen que el Canelo Álvarez vencerá a Yeramel Charlo, y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video.